Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los telasolinenses. Hermanos, les rogamos a propósito de la última venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, que no pierdan fácilmente la cabeza ni se alarmen por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima, que nadie en modo alguno los desoriente. Dios los llamó por medio del Evangelio que predicamos para que sea su alegría de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténgase firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto, nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, los consuele internamente y les dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. El Señor llega a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuánto lo llena. Vítoré en los campos y cuánto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir las reflexiones. y pensamientos del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que pagan el décimo de la menta del anís y del comino y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Hipócritas es lo que Jesús llamó a los letrados y fariseos hipócritas. Los letrados y fariseos eran maestros, eran religiosos, eran sacerdotes. Tenían puestos de autoridad, sin embargo, Jesús les llamó hipócritas. Todos los letrados y fariseos eran hipócritas. Sabemos que hay unos pocos que eran considerados hombres respetables, como Nicodemo, que era sincero hacia las enseñanzas de Jesucristo. Y luego hay otro hombre, José de Arimatea, quien fue llamado un hombre bueno y justo. No todos eran hipócritas, sin embargo, a menudo era contra los fariseos y letrados a quienes Jesús llamaba hipócritas. Dos cosas que caen bajo la categoría de hipócritas en el pasaje de hoy. Uno, es como no interesaban sus prioridades. Estaban colocando asuntos que eran de muy poca importancia para que fueran muy importantes. Jesús les dijo, hagan el décimo de la menta, del anís y del comino y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. ¿A qué se refiere con esto de pagar el décimo de la menta, el anís y el comino? Esto se trata de dar un pequeño porcentaje de lo que ganaban. Era parte esencial de las regulaciones religiosas judías. Dar limosna, dar el diezmo, el 10% de lo que ganaban. El propósito era mantener al sacerdote por su trabajo en el templo. No obstante, la menta y el anís y el comino eran algo muy pequeño. Algo muy pequeño, así que pagar 10% de eso, de lo que es extremadamente pequeño, es una porción súper pequeña para mantener al sacerdote. Muy pequeña. Y los letrados y fariseos estaban más preocupados en cumplir esa obligación que cumplir los diez mandamientos, por ejemplo. En las propias palabras de nuestro Señor, estaban más preocupados con los detalles súper pequeños de dar diezmo que del derecho, la compasión y la sinceridad. Tenían sus prioridades en desorden. Deberían poner el derecho, la compasión y la sinceridad en una prioridad más alta que pagar el diezmo de la menta, el anís y el comino. Eran tan absolutamente meticulosos acerca de pagar una pequeña porción de su salario como donación, en lugar de hacer el bien a los demás y cumplir con Dios. Se aseguraban de dar un donativo pequeño mientras que eran culpables de injusticia, mientras que eran arrogantes, a la vez que eran crueles hacia sus prójimos. No mostraban compasión, en especial compasión hacia los débiles y los necesitados. Nuevamente, dos cosas que caen bajo la categoría de hipócritas. La primera es que colocaban leyes de una prioridad menor en lugar de cumplir las leyes más importantes, como los diez mandamientos, observar fidelidad, observar misericordia, etc. En otras palabras, colocaban más importancia en las leyes hechas por el hombre que en la ley divina de Dios. Esa es la primera. Lo segundo es esa falsedad de sus personas. A lo que refiero con ello es que ponían más importancia en la forma que lucían exteriormente en lugar de su verdadera vida interior. No hay armonía entre su apariencia externa con su disposición interna en el corazón. Nuevamente, las palabras del Señor mismo dicen, limpian por fuera la copa y el plato mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Limpie primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Nuevamente, una categoría de hipocresía consiste en poner asuntos triviales y menores por encima de la ley de Dios. La ley hecha por el hombre, colocada en un nivel más alto que la ley divina de Dios. Y la otra categoría de hipocresía tiene que ver con lucir bien en apariencia, por fuera, pero por dentro necesitan arrepentimiento a gran escala. ¿Hemos caído en la hipocresía antes? ¿Hemos colocado los asuntos triviales en un lugar de más importancia y hemos descuidado la compasión? ¿Hemos descuidado cumplir los mandamientos de Dios? ¿Hemos estado más preocupados con nuestra apariencia exterior mientras que hemos estado descuidando el estado de nuestras almas? Creo que todos hemos caído en cierto grado u otro en la hipocresía en el pasado. Hemos estado preocupados de usar la ropa correcta para ir a misa, ofrecer dinero al cepillo de la limosna y tener la actitud apropiada en oración en la iglesia, luciendo muy devotos. Y sin embargo, engañamos a la gente. Sin embargo, hablamos a espaldas de los demás. No nos enojamos mucho, golpeamos a la gente, incluso a nuestros propios cónyuges. O estamos llenos de buenas obras, las obras de misericordia corporales y espirituales hacia los demás. Y esto es algo que obviamente nuestro Santo Padre nos desafía a todos nosotros que cumplamos esto durante este año de jubileo de misericordia. Pero cuando lidiamos con nuestra propia familia, nuestros propios hijos, en realidad no nos importan. En realidad no les amamos. No hay nada más fácil que cumplir todas las actitudes exteriores de la religión. Sin embargo, estar totalmente faltos de religión. Es fácil parecer religioso y sin embargo, ser completamente no religioso. Cada vez que leo palabras como las de hoy, hay de ustedes letrados y fariseos. Siempre estoy al tanto que estos letrados y fariseos eran sacerdotes, eran maestros. Así que siempre me golpea por lo que soy. Pero creo que debe golpearnos cada vez que leamos esa frase, cuando leamos ese pasaje de lo que el Señor les dijo a estos letrados y fariseos. como que lo está diciendo a nosotros, los católicos, a nosotros, los cristianos, a nosotros, los bautizados. Nuevamente, es muy fácil lucir religioso y sin embargo, ser completamente no religioso. Es muy fácil parecer santo y en realidad no somos plenamente santos cuando acudimos ante Dios. Todos tenemos que enderezar nuestras prioridades, limpiarnos. Cada vez que el sacerdote está predicando, se predica a sí mismo primero. Todos tenemos que ordenar nuestras prioridades, cumplir los mandamientos del Señor y preocuparnos del estado de nuestras almas en lugar de la mera apariencia exterior. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra sinceridad, conoce nuestro amor verdadero. Hoy es el memorial de Santa Rosa de Lima. Ella nació en 1586 en Lima, Perú y falleció en 1617. Era dominica de terciaria. Yo les he hablado acerca de los hipócritas y las dos diferentes categorías. Una es poner importancia mayor en los asuntos triviales y la otra es la apariencia exterior. y Santa Rosa de Lima estaba muy lejos de ser hipócrita. Sin embargo, ella era juzgada por los demás como hipócrita. Creo que lo principal era que estaban celosos de su santidad. Estaban celosos de su verdadera sinceridad y la disposición de su corazón verdadero. Era juzgada por los demás como hipócrita. Algunos veían su fervor como falsedad pero ella era genuina. Ella cargó esa cruz pacientemente con la ayuda del Señor y su gracia. Y creo que muchos de ustedes conocen a la madre Teresa en respecto a la oscuridad por dentro. Ella siempre llevaba a cabo las obras de Dios de manera hermosa y muy bien. Y la mayoría de nosotros no nos daríamos cuenta del sufrimiento de la cruz que cargó de no sentir la cercanía de Dios esa noche oscura. Bueno, Santa Rosa de Lima tuvo esa experiencia también durante 15 años esa noche oscura de no tener de no sentir la presencia de Dios tan cerca de ella. Sin embargo, ella cargó esa cruz con paciencia con la ayuda de Jesucristo y su gracia. Todo ese juicio que los demás estaban realizando en contra de ella como hipócrita, ella lo soportó pacientemente. y ella llegó a las cimas más altas de santidad a través de la dificultad y las tribulaciones en la vida incluso al ser acusada de hipócrita. Y un mensaje que ella recibió del Señor le ayudó a perseverar en su vida para permanecer con nuestro Señor crucificado y esto es lo que le dijo a ella y creo que esto es algo bueno para que nosotros también reflexionemos cuando estemos tratando de lograr la santidad y tal vez estamos siendo acusados de hipócritas o tal vez estamos tratando de vivir fielmente y rechazando la hipocresía al aceptar la cruz y las dificultades en la vida. Esto es lo que el Señor le dijo a ella que todos los hombres sepan que la gracia viene después de la tribulación la gracia viene después de la tribulación así que tal vez estamos lidiendo con muchas dificultades traumas sufrimientos pero recuerden esto la gracia viene después de la tribulación que ellos sepan que sin la carga de las aflicciones es imposible llegar a las alturas de la gracia que sepan que los dones de la gracia aumentan a medida a medida que la lucha aumenta que el hombre no se distraiga ni sea engañado esta es la única verdadera escalera al paraíso y sin la cruz no hay otra forma en la que ascender al cielo nuevamente solamente ciertas palabras la gracia viene después de la tribulación sin el peso de la aflicción es imposible llegar a las grandes alturas de santidad los dones de gracia aumentan a medida que la lucha aumenta esta es la única verdadera escalera al paraíso y sin la cruz no hay otra forma en la cual ascender al cielo nuestro Señor y nuestra Santísima Virgen son dos individuos quienes nos pueden ayudar de gran forma a evitar la hipocresía porque ellos mismos vivían lo que predicaban ellos mismos son sinceros genuinos auténticos y nos damos cuenta que no todos podemos superar nuestro espíritu de hipocresía por cuenta propia necesitamos la gracia de Dios necesitamos las oraciones de la Virgen así que queremos humillarnos ante ellos y queremos humillarnos ante Dios reconociendo que sí somos hipócritas y necesitamos arrepentirnos y damos gracias a Dios que la misericordia de Dios dure para siempre porque Él siempre nos abraza nos lleva a donde tenemos que ir y nos ayuda a avanzar más y más en santidad así que le rogamos a la Virgen le rogamos a Santa Rosa de Lima y a nuestros ángeles de la Guardia y nuestros santos patrones a que nos ayuden a evitar la hipocresía siempre y a acoger una autenticidad genuina en nuestras vidas a la